Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Marcelo Bielsa, DT de Uruguay se rinde y asegura que le tiene miedo a Ecuador, ha finalizado la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde Ecuador perdió el primer partido contra Argentina, y Uruguay ganó de muy buena forma a Chile, Ecuador de visitante y Uruguay de local, Uruguay arranca de gran forma a las eliminatorias, y ahora le tocará en condición de visitante venir a Ecuador, para enfrentar en la ciudad de Quito a la selección ecuatoriana de fútbol, Enloe, que marcará la segunda fecha de eliminatorias, luego de la victoria contra Chile, Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, dio a una rueda de prensa, donde habló muchas cosas, del rendimiento de su equipo, del partido contra Chile, y de paso le preguntaron sobre su próximo rival, la selección ecuatoriana de fútbol, cuando fue consultado por nuestra tricolor, esta fue la respuesta del director técnico, bueno un equipo muy aguerrido, con jugadores que evidentemente han crecido y han llegado a lugares importantes en el fútbol europeo, es un equipo que defiende bien, y que tiene capacidad para crear opciones en ataque, en el partido con Argentina, eso quedó reflejado, un equipo difícil de enfrentar, con mucho poderío físico, y con individualidades para mandar en la, para desnivelar en el aspecto creativo y contundencia defensiva. Como podemos ver, elogia a nuestra selección. Destacando algunos puntos fuertes que tenemos, asegurando que será un partido muy difícil, pero que Uruguay se preparará de la mejor forma para ese compromiso, este día martes habrá un gran desafío para Ecuador que aspira a sumar de A3 para irse con una victoria es, la primera fecha de eliminatorias, y aparte, consiguiendo la primera victoria en Ecuador de este proceso, donde el público quiere respaldar de la mejor manera a nuestra selección, y ellos no quieren decepcionar, hicieron un gran compromiso contra Argentina pero no les alcanzó, y ahora contra Uruguay van a salir con todo en búsqueda de su primera victoria, claro que no será para nada sencillo, ya que los charruas tienen un excelente equipo y un gran entrenador, así que será un duelo de poder a poder, y ojalá que Ecuador pueda conseguir la victoria. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustaron las declaraciones de Marcelo Bielsa acerca de la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Crees que Ecuador tiene opciones de ganarle a Uruguay en Quito? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.